El presidente Santos o Juanpa, como él le gusta de ser llamado, nos sorprende todos los días con actitudes que parecen de extrema avanzada y que resultan siendo de extrema torpeza. Entonces, en el momento político en que vive el mundo, se va para el Brasil a ser una causa común, nada menos que con el señor Putin, que está siendo sancionado por los Estados Unidos, que es nuestro aliado natural, que es el país con el que hemos convivido tantos años, en el país en el que viven tantos colombianos y del que hemos recibido, desde luego que con manifestaciones que a veces no son las mejores para nosotros, pero hemos recibido siempre respaldo, ayuda, comprensión, ese país sanciona al señor Putin, con sanciones gravísimas porque el señor Putin está desencadenando una nueva guerra fría. Y entonces sale el presidente Santos a buscar nada menos que un espaldarazo de Putin a la paz. ¿A cuál paz? A la paz que se está negociando en Cuba. Recordemos que Cuba se ha convertido otra vez en el epicentro de un conflicto internacional de perspectivas gravísimas. Si esto es el renacimiento de una guerra fría, como dicen muchos comentaristas, Cuba va a ser un punto neurálgico de esa guerra fría. Y allá está Putin manejando a esos títeres que lo han sido siempre de los Castro, que lo que buscan desesperadamente, obsesionadamente, es castigar a los Estados Unidos, es enfrentarse a los Estados Unidos y crearle conflictos a los Estados Unidos. De manera que los Castro vuelven a quedar en manos de Putin. Putin les regala una deuda gigantesca de 35 mil millones de dólares, que es una deuda incobrable, pero que en los libros alivian inmensamente la postrada condición financiera de Cuba como resultado de más de 50 años de este gobierno, o probioso el gobierno de los Castro. Y les promete ayudas tecnológicas, les promete ayudas en el campo aéreo, en el campo naval, en el campo industrial. Y los Castro encantados con esa ayuda. Y entonces el señor Putin no solamente está allá en Cuba, sino que de hecho está en Nicaragua, de hecho está en Venezuela, de hecho está ahora en El Salvador, y quien lo creyera, en Colombia. Le estamos regalando gratis Colombia al señor Putin a través de las FARC. Es que el señor Putin va a ser el inspirador de la política de las FARC, porque la paz se negocia, la paz no se conquista. Nos van a entregar en manos de Putin, en este nuevo ajedrez internacional. Vamos a ser los idiotas útiles que serviremos de plataforma de lanzamiento de los misiles rusos en contra de los Estados Unidos. Misiles reales o misiles figurados no importa. Pero dentro de una estrategia mundial ya tomamos camino, ya tomamos posición, ya la asumimos con toda tranquilidad y con toda frescura. Europa, los Estados Unidos, los países asiáticos que respaldan a los Estados Unidos, y por otra parte el señor Putin, la China que está encantada con toda esta historia, la China en su manifestación política comunista. Y vean ustedes, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Colombia. Colombia, Colombia que será un instrumento de negociación dirigido por Putin a través de los Castro, que son los que conducen los diálogos de La Habana, con los idiotas útiles, que somos todos nosotros, y con esta idiotez infinita, que es la simulación de unos diálogos de paz, donde lo que hay es un propósito de guerra. De hacerle la guerra a Colombia, de tomarse a Colombia, a través de unas negociaciones que es mucho más fácil y mucho mejor que tomársela a través de una propuesta armada frontal. De manera que por ese camino civilino, el presidente Santos le está entregando Colombia al señor Putin. Y enfrentándose a los Estados Unidos, enfrentándose a Europa, enfrentándose a la parte del mundo que se resiste a las nuevas proposiciones imperialistas de Putin y de la China. Este ajedrez, queridos amigos, va en grande, y va en serio, y hemos quedado o del lado de los aliados francos de Putin, o hemos quedado como idiotas útiles al servicio de Putin. Lenín lo dijo, la guerra del proletariado tiene que hacerse frontalmente, utilizando la estupidez de muchos burgueses que nos van a apoyar en esta guerra. Ellos son los idiotas útiles. De idiotas útiles hemos terminado. De un propósito expansionista del señor Putin sobre el mundo, sobre la Rusia, que nunca ha dejado sus veleidades imperiales, apoyada por la China y gobernada en el Caribe por ese grupo que está clarísimo. Cuba, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Colombia. Antes nos iban a entregar en manos de las FARC, ahora nos van a entregar en manos de Putin con la ayuda de las FARC, con la ayuda de Venezuela y con la ayuda de Cuba. Eso significan estas alianzas estratégicas de Juanpa con Putin y estas alianzas estratégicas en las que vamos a caer como un peón de brega del expansionismo de Putin sobre el Caribe en contra de los Estados Unidos. A eso equivalen las conversaciones de Santos con Putin y el espaldarazo que ha recibido la paz. No es al contrario. Putin ha recibido un espaldarazo en su plan expansionista sobre América y en poner en jaque a los Estados Unidos. Esa barbaridad fue la que hizo Juanpa, allá en la reunión en el Brasil, entregarle Colombia a Putin a través de las FARC, a través de Cuba, a través de Venezuela. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.